Tras captura del cubano, van a la casa del jefe de sicarios de los Zetas, la Agencia de Investigación Criminal, AIC, y la PGR enfocan sus baterías en el sur de Veracruz en la detención de un jefe de sicarios de los Zetas de nacionalidad sudamericana. La detención de José Giraldo García, el cubano, capo de los Zetas detenido en Cancún, Quintana Roo, representa un golpe a los mandos delincuenciales que operan en el sur de Veracruz y en el norte de Tabasco. Entre los jefes Zetas se ubicaba Hernán Martínez Zabaleta, el comandante H detenido en Cárdenas, Tabasco, en el ocaso de 2017, más el abatimiento de Elías Aguirre Sánchez, el metro, jefe de Estacas, espías, en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Ahora, la Agencia de Investigación Criminal, AIC, y la PGR enfocan sus baterías en la detención de un jefe de sicarios de los Zetas de nacionalidad sudamericana, presuntamente chileno, según un documento elaborado por el agrupamiento Coatzacoalcos de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, estatal, que apunta a 17 objetivos específicos entre estos últimos, además del cubano, estarían sicarios uno de ellos extranjero. Halcones, espías, secuestradores, huachicoleros, extorsionadores y una mujer encargada de la distribución de estupefacientes en las zonas marginales del sur de la entidad federativa. El cubano, detenido ayer por la PGR en Cancún, era el máximo jefe del cártel de los Zetas para toda la zona del sureste mexicano, donde tenía a su control diversas actividades delictivas, según un reporte del gobierno de Veracruz al que apro tuvo acceso. El historial de García Carmenate indica que es buscado por diversos delitos, pero sobre todo delincuencia organizada, así como robo de gasolina, tráfico de personas y narcomenudeo, y sería uno de los principales generadores de violencia en el sur de Veracruz. Dentro de la estructura criminal, de acuerdo con una ficha integrada por la SSP, el cubano tenía más o igual peso de mando que Hernán Martínez Zabaleta, el comandante H. Dentro de la organización delictiva Los Zetas, el gobierno de Veracruz tiene identificadas a 17 personas clave que operan en el diezmado cartel, de las cuales la más importante es un jefe de plaza de origen extranjero, cuya captura está catalogada como prioritaria, de acuerdo con el documento Estructura Delictiva en Coatzacoalcos, realizado por el Agrupamiento Coatzacoalcos de la SSP. Más información en el blog del narco.com